Gusano Medidor, una hermosa lectura para todos. Una mañana soleada, el gusano medidor descansaba tranquilamente sobre una rama. De pronto se apareció el ruiseñor, que es un pájaro muy presumido, el cual se acercó para comérselo. El gusano le dijo, no, no me comas, tú no sabes, pero yo te soy muy útil y, 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 ¿sabes que yo puedo medir tu hermosa cola y decirte cuánto midé? El pájaro le dijo, ¿puedes medirla? Bien, mídela. Como el ruiseñor tenía curiosidad, aceptó que lo midiera. Entonces el gusano comenzó a medir dando de pasitos y dijo, uno, dos, tres, cuatro, tu cola tiene cuatro pasitos. El ruiseñor le preguntó, ¿qué otra cosa puedes medir? Le contestó el gusano, pues todo lo que tú me pidas. Para probar si era cierto, el ruiseñor llamó al tucán, la garza y al pavo real y le dijo, mire lo más hermoso que tienen ellos, si no lo haces, te comeré. En poco tiempo, el gusano comenzó a medir el pico del tucán, el cuello de la garza y la cola del pavo real. Las aves en premio lo dejaron ir, pero el ruiseñor muy enojado se puso frente a él. Muy furioso el ruiseñor le dijo, mire lo más bonito que tengo, mi canto. Le contestó el gusano, pero yo solo mido cosas, no cantos. Como el ruiseñor ya se lo iba a comer, el gusano le dijo, está bien, empieza a cantar y mediré tu canto. El ruiseñor comenzó a cantar. Cantó una canción tan bonita que el venado, la ardilla y el pato se acercaron para escucharlo. El ruiseñor al darse cuenta, cantó aún mejor, mientras el gusano se escapaba lentamente, sin que se diera cuenta el ruiseñor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vamos a responder las preguntitas. Gracias. 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 Gracias.